...colombiana, que uno siente inmediatamente esa alegría y ese orgullo de ese país y el gran talento que hay. Pues va de cuenta de la orquesta del maestro Edmundo Arias. Y aquí estoy justamente con el director de la orquesta, hijo del maestro Edmundo Arias, Marco Polo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, muy bien, aquí disfrutando de la buena música, los buenos éxitos de mi padre. Muy contento de estar aquí en Las Tres Gracias y disfrutando de todos los éxitos. Muy contento de aquí, Lucero. Oiga, toda una dinastía musical, porque es que su abuelo también tiene unas composiciones, él más dedicado a la música andina, ¿no? Y a los bambucos en particular, pero es toda una dinastía familiar llena de música y de talento. Sí, claro, son más ya de 50 años con la orquesta, viene desde mi abuelo Joaquín Arias, Edmundo Arias, y yo que soy Marco Polo aquí con la orquesta, vamos más de 50 años con éxitos. ¿Tu abuelo era de Angostura, Antioquia? De Angostura, mi padre de Tuluá. De Tuluá, Valle. Y yo soy paisita, sí señor. Y paisita, ¿cuántos hijos son, o cuántos hermanos son ustedes? Yo actualmente tengo cinco hermanos más. ¿Y de los cuales, cuáles, cuáles, cuáles? Yo soy el único que estoy manteniendo la orquesta ahora en este momento. Bueno, y la orquesta que tiene 50 años de tradición. 50 años de tradición, solo éxitos. Esta es la orquesta que nació como la Orquesta Sonolux, que fue la que le valió tantos reconocimientos a tu padre. Mi padre primero fue director de la orquesta Sonolux y luego fue avanzando ya hacia la orquesta Edmundo Arias, que hoy está vigente con la nueva generación. Y con los temas como Ligia, por ejemplo, que fue el que... Ligia, Diciembre Azul, El Mecánico, Juanita Bonita. Ahorita los vamos a complacer con Juanita Bonita. Cuéntame acerca de los músicos que componen la agrupación. Ya esta es una generación nueva de músicos, obviamente, pues siguiendo la tradición, pues como de la interpretación de esta música. Pero háblanos de ellos. Bueno, aquí tenemos músicos todos profesionales de varias orquestas de aquí de Medellín. Somos cinco pitos, dos trompetas, un trombón, dos saxofones, piano, bajo, batería, conga y guiro. Dos cantantes que aquí los podemos tener, Willy Cartagena y Didier Ruiz, que nos acompañan hoy, muy complacientemente hoy en esta tarde y gozando aquí. Oiga, yo creo que es que los ritmos colombianos, pues lo que es una buena cumbia. A mí me da mucha tristeza, siendo la cumbia colombiana, y me parece muy bueno que nuestra música se internacionalice, pero que ahora se hable más de una cumbia mexicana que de una cumbia colombiana. O que una cumbia peruana, una cumbia argentina, siendo la cumbia pues como nuestra y que nosotros de pronto la tenemos olvidada, en las emisoras ya no suenan con la frecuencia que deberían ni nada. Es algo que no podemos dejar perder por nada, por nada, ¿sí o no? Y que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir como con ese legado pues de este ritmo. Pero también los porros, también, bueno, hablemos como de eso, el merecumbé. Exacto, sí, mi padre tiene gaitas, cumbias, porros, merecumbé, boleros, actualmente estamos editando unos boleros de mi padre para sacarlos al aire próximamente, en diciembre, y sí, todos los géneros, todos los géneros tiene mi padre. Bueno, y entonces uno normalmente la orquesta, ay, porque es que he hecho una rumba con ustedes, en serio, pues una fiesta ahí bien bailadita, qué dicha, normalmente ¿a dónde se presentan o cómo es posible verlos? Nosotros tenemos presentaciones en pueblos, en pueblos de aquí, de Medellín, diferentes ciudades, hoteles, clubes, y nos pueden contratar también, pueden llamar al 310-417-3667 para cualquier presentación, con mucho gusto. Bueno, seguimos con otra. Seguimos con otra, Juanita Bonita. Seguimos con otra, pero entonces antes yo les quiero recordar que ahora a través de un solo examen es posible conocer el verdadero estado de la salud, y es un examen que se ha aprobado por la EPDA y la NASA. Lo hacen aquí en Gorditos de Corazón, la fundación que todos conocemos, el teléfono está en pantalla. 444-8810 y ahora sí, señores, música y ustedes, o todos, ¡a bailar! ¡We innovative! ¡We innovative! ¡A Іzlalación! ¡Em đóie! ¡グalada! ¡Qué gravar! ¡Ezlalación! ¿2-1-3-1-2-1 8-2-1-7-4-3-1 a 2-0-0-5-2-4-1 1-1-4-3-2-4-1-0-5-3-2 maintenant Música El día que te encontré, de ti yo me enamoré Qué dicha tan grande y bonita tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor, compasión palpitó Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita Juanita linda, Juanita de mi vida Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita Me dijiste te quiero, Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bonita, Juanita de mi vida Juanita bonita, Juanita bonita 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 Juanita bonita, Juanita bonita